Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de redes sociales, pero más que nada de una en particular. A ver si adivinan cuál. Adivinaron. Y como premio voy a tocar el bar James que me prestó acá mi amiga. Suena hermoso. Bueno, vamos a arrancar el video de hoy con una... casi una anécdota que pasó el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma. ¿Qué pasó el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma en el B.O.K. Center? Pasó lo siguiente. Era la inauguración de la campaña de Donald Trump para presidente de los Estados Unidos. El estadio era enorme. Igual que el ego de Donald, ¿verdad? Arré. ¿Y qué pasó? El estadio terminó quedando medio lleno. O medio vacío, ¿no? Depende cómo se lo mire. Se habían preparado para recibir 100.000 personas. Llegaron 600, 116 personas. Se habían preparado para hacer el boost talk de los reaccionarios liberales yankees. Y terminó siendo medio un fracaso, ¿no? Tal fue el fracaso que lograban a Donald cuando vuelve a la Casa Blanca en helicóptero y se baja del helicóptero y vuelve caminando hacia la Casa Blanca. Y bueno, los medios a eso lo titularon The Walk of Shame o La Caminata de la Vergüenza. Tenemos imágenes. Bueno, en realidad no fue tan así. Había menos gente por el tema del COVID, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que se habían preparado para recibir a 100.000 personas y fueron 6.000. Lo que pasó es que los usuarios de TikTok, gracias a la iniciativa de Mary Jo Loeb, lo que hicieron fue conseguir esas entradas, que obviamente eran gratis. ¿Quién va a pagar para verlo a Donald Trump? Y después no fueron. Por lo que propongo que a Mary Jo Loeb se le dé el premio Rosa Parks de Oro 2020. Y acá, Claudia, por favor, abrime un corchete que hoy estoy más para corchete que paréntesis. Gracias. Bueno, Rosa Parks fue una mujer de origen afroamericano, o sea, una mujer negra, que en el año 55 le dijeron, usted se tiene que sentar en la parte de atrás del autobús. Y ella dijo, chupame la c*** negra. O sea, no. ¿Por qué le dijeron eso, no? ¿Por qué le tuvieron que decir eso a esa señora? Porque para el año 55, vamos a retroceder unos años. Hacía poco, estamos hablando del sur de los Estados Unidos, esos estados eran esclavistas. Y llegaron a una guerra civil para defender la esclavitud, o sea, para defender que la esclavitud siga siendo legal. La pierden, la guerra, por suerte, contra los estados del norte. Y después de que pierden la guerra, como ya no podían tener esclavos, lo que empiezan a hacer es poner lo que se llamó después Leye Jim Crow, que Jim Crow era un actor blanco que imitaba a los negros en tono humorístico, cosa de parodia, ¿no? Los parodiaba, como que eran tontos e incapaces y no podían. Entonces empezaron a salir estas Leyes Jim Crow, leyes segregacionistas, ahí va, por las cuales, bueno, no podían ser esclavos, pero tampoco podían venir al mismo bar que iba yo porque yo soy blanco. Si iban al teatro, tenían que entrar por otra puerta y tenían que ir a los peores lugares. No podían ir a las universidades ni a las escuelas. Y bueno, no podían sentarse en la parte de adelante de los autobuses. Tenían que ir atrás y si no había lugar, iban parados. Esto era muy fuerte en los estados del sur de Estados Unidos, como por ejemplo Alabama, donde pasó esto, que Rosa Parks un día se cansó, ella era activista, dijo, no me siento nada, no me levanto de acá. Y entonces esa fue como una gota, y no diría una gota de rebalzumbazo, porque ya era una pileta olímpica de maltrato hacia los negros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, arrancó toda la revuelta por la lucha de los derechos civiles, que sigue hasta el día de hoy, con dos personas ahí, aparte de Rosa Parks, que lideraron esas revueltas, que fue el reverendo Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Obviamente los dos terminaron con un tiro en la cabeza, asesinados, mientras justamente hacían un mitín o una protesta. Todo muy lindo, todo muy yankee, todo muy blanco, todo muy amoroso. ¿Tenemos una llamada de los oyentes, puede ser? Escuchamos. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vago, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. Volviendo al 2020, lo que pasó fue que Mary Jo, o Mary J, bueno, se inscriben Mary Jo, creo que es Mary Jo, ustedes me dirán, comenten. Mary Jo lo que dijo fue, bueno, pidamos entradas, daban dos por persona, pidamos entradas para ir a ver a Donald en el VOK Center de Tulsa, y después nos vayamos a una mierda. ¿Mierda me lo tenés que censurar también? No sé, bueno, vemos. Y esto tuvo un doble efecto, ¿por qué? Porque la gente, y este detalle me encantó, muchos K-popers, mucha gente muy joven, como la gente que usa TikTok, fue en masa a buscar las entradas y se pidieron tantas entradas que, bueno, siguieron dando. La capacidad del estadio ya la habían llenado. Entonces, ¿qué hicieron? Prepararon a las afueras del estadio otros escenarios. O sea, realmente iba a ser el Boostock del neoliberalismo. Y, bueno, mientras Donald Trump hablaba adentro, afuera estaban desarmando todo porque no ha habido nadie. Y los usuarios festejaron así, miren. Amo, amo, amo. Bailaría si fuese buen bailarín, pero no me sale. Bueno, claramente ahora el conflicto entre TikTok y Donald Trump era personal. Vamos al final y volvamos al principio. Yo soy medio caótico, ya se habrán dado cuenta para explicar las cosas. Pero bueno, vamos al final. ¿Qué pasó al final? Estados Unidos prohíbe TikTok. Lo que prohibió fue a mitad de mes las descargas y tiene previsto ya prohibir directamente la aplicación en noviembre, después de las elecciones. India lo prohibió. Hong Kong lo prohibió. Y Australia y Nueva Zelanda lo tienen medio ahí en carpeta. El caso de India es particularmente interesante porque India era el país con más usuarios de TikTok por fuera de China y fue el primero que lo prohibió. Bueno, chiques o chicos y chicas mayores de 30 ¿Qué es TikTok? Vamos a ver qué es TikTok. Y acá voy a leer y va a ir un video, así que... Bueno, en este momento me gustaría haber estudiado algo de locución en lugar de psicología. TikTok es una red social, si se quiere, podríamos decir del estilo de Instagram. Este es un dato de vital importancia. TikTok es súper intuitivo. Cualquiera que se lo descargue lo va a poder usar muy rápidamente y si te gustan los videitos cortos y cómicos como los que estamos viendo acá, es muy entretenida. Básicamente se centra en videitos cortos de 3 a 15 segundos y videitos que son llamados largos de 30 a 60 segundos donde uno puede mostrar sus gracias y los hombres pueden ser hombres. Mucha gente critica a esta red social y a sus usuarios diciendo que son sobre todo naif, ¿no? Como que no les importa nada pero... Bueno, yo lo digo pero no me gusta mucho porque me parece que todo eso tiene un tufillo a todo tiempo pasado fue mejor que ya dijimos que acá nostalgias no gracias. Ahora, tampoco vamos a negar las particularidades de una red social que tiene como máximo un video de 60 segundos o sea, claramente mucho no podés decir pero me parece que en Tulsa, Oklahoma quedó en claro que no es gente desconectada de la realidad que todo le da igual. El año pasado, 2019 TikTok fue la segunda aplicación más bajada desde los iPhone y tiene más de mil millones de descargas en Android tiene 800 millones de usuarios mensuales donde el 20% tiene menos de 19 años y el 32% entre 20 y 24 o sea, si sumamos a ver, más de la mitad tienen menos de 24 años ¿sí? Como vemos es una aplicación que no sé si fue diseñada para Centennials pero sí podemos decir que es usada por Centennials usando esta clasificación actual de las generaciones hasta acá todo bien para el sistema capitalista de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que entre los dueños de TikTok se encuentra poneme la música el gobierno comunista chino Bueno, ¿cómo es que un gobierno comunista es dueño de una empresa de Big Tech? Les explico muy brevemente, claramente porque no nos vamos a meter en la historia de China pero en los años 80 hay un si quieren dictador si quieren presidente del Partido Comunista de Chino y China que es Deo Xiaoping que empieza a hacer este giro bajo el siguiente lema no me importa si el gato es blanco o si el gato es negro lo importante es que atrape al ratón entonces es como diciendo eso es como bueno, si funciona, funciona y ahí pasan a lo que algunos sociólogos y politólogos llaman un socialismo de mercado lo que empieza a pasar a partir de los 80 en China y de ahí viene todo este crecimiento chino y por eso estamos hablando de China acá en este momento ya 40 años después lo que empiezan a hacer ellos es bueno, vamos a dar lugar a la iniciativa privada pero siempre con el gobierno el partido comunista sentado en las mesas directivas y las cosas que el gobierno crea que son importantes les va a controlar los hilos capaz que las ganancias después se las queda un señor que se compra 14 islas en Europa pero el gobierno chino va a estar manejando los hilos de para dónde van a ir esas empresas y así tenemos dos conglomerados de empresas de Big Tech China que al día de hoy están a la altura de las gafan que hablábamos en otro video estas dos empresas son Tencent que es la dueña de Cookie Music y WeChat que sería como el Whatsapp chino y Cookie Music que está en Tongada tiene un interés romántico con Spotify digamos, ¿no? están aliadas y después tenemos Vitedance que es la dueña justamente de TikTok bueno, de las dos empresas que nombré Tencent ya está facturando más que Facebook o sea que cuando decimos gafan podríamos poner una T ahí en algún lado ¿no? gafan bueno, habría que ver que suene lindo pero hay una diferencia entre gafan y esa T las gafan están todas con su sede en la costa oeste de Estados Unidos tres en California y dos están en el estado de Washington soleado marihuana barata lindos bosques Twin Peaks y esas cosas, ¿verdad? pero entonces ¿cuál es el problema? ¿por qué no podemos ser todas empresarias ricas y felices? ¿qué pasa ahí? pues no, mi cielo y acá quiero traer a un filósofo del siglo XIX que creo que ya lo hemos traído porque me cae muy bien que se llama Federico Nietzsche que él habla de la voluntad de poder y cómo uno para poder seguir siendo el gerundio es importante para seguir siendo uno tiene que crecer para tener poder uno tiene que tener más poder porque si uno se frena bueno te pasan por encima entonces parece que a las gafan no les caen muy bien las empresas estas chinas que le vienen a competir en el mercado entonces ¿qué hacemos? aparece acá entonces el lobby por el mercado y cuando hablamos de mercado hablamos de la billuya la platita los dólares ¿no? los usuarios podríamos decir también pero en este mundo de libre mercado uno no puede acusar a su competencia de que hizo una empresa que tiene más seguidores porque justamente esa es la libertad de mercado si yo hago un producto mejor te jodiste entonces ¿qué hacen? buscan otros argumentos que pueden ser ciertos y es ahora nos vamos a meter en eso fíjense a mí me pasó particularmente como docente de la facultad de psicología con Zoom este año a partir de la pandemia Zoom explotó explotaron sus acciones en el buen sentido y enseguida Google sobre todo Google salió a acusar a esta empresa de que bueno de que usaba tus datos de que los podía vender de que se podía filtrar información y lo logró yo que daba clases por Zoom tuve que dejar de hacerlo porque varios alumnes me dijeron che vi las noticias y no sé si quiero usar Zoom y aclaro algo no estoy diciendo que Zoom no robe nuestros datos lo que digo es que por ahí está pasando en otros lugares ¿no? por ejemplo o en otros momentos no sé digo tiro la idea y bueno esto que está haciendo Google y Facebook no es nuevo porque ya los venían haciendo desde los 90 comprenlo muchachos bueno la guerra por las ganancias claramente es parte de todo este problema pero no es el único y acá viene además el argumento explícito que usaron el gobierno de India y el gobierno de Estados Unidos para prohibir TikTok TikTok roba nuestros datos y el gobierno comunista chino los usa claramente a su favor ahora ¿qué pasa con todas estas otras empresas? miren voy a decir algunos datos datos no conspiranoia para que veamos lo que está pasando me siento un poco paradójico diciendo esto aquí ¿no? pero esta empresa que está acá en la que estamos ahora admitió que roba nuestros datos no sé si alguna vez les pasó por ejemplo de estoy charlando con una amiga de algo y al rato abro el celular y aparece eso googleen googleen otra paradoja más bueno otro ejemplo claro es el de Edward Snowden Edward Snowden es un tipo que trabajaba en la CIA y no sé si le agarró una CV se le corrió el coágulo no sé qué le pasó al tipo lo habrán tratado mal capaz que no se bancaba el jefe o nadie le daba charla cuando tenían almuerzos y esas cosas cuestión que se enojó y salió a revelar todo lo que estaban haciendo ¿qué estaban haciendo? tenían un proyecto que se llamaba proyecto Prism o sea como Prisma pero sin nada Prism que juntaba datos a partir de justamente las gafas y se le sumaba Dropbox y para déjenme chequear así no me equivoco ah y Yahoo claro tenían todo imagínense y ahora vamos a meternos en el que más nos interesa o en el que más me interesa a mí tal vez que es el de caso de Facebook el caso de Facebook explota en 2018 a partir de lo de Cambridge Analytica que es lo que se dan cuenta ahí se dan cuenta que una consultora que quedaba en Cambridge Reino Unido usaba datos que le pasaba a Facebook para bueno dame plata y te digo para qué pero bueno lo que se descubrió era que lo usaban para que lo usaron para manipular las elecciones de Estados Unidos del 2016 las de Argentina del 2015 a favor de Mauricio Macri estuvieron a favor de bueno en el proceso de paz de Colombia sí o no adivinen para qué lado apuntaron para el no claramente estuvieron a favor del Brexit usaron esos datos a favor del Brexit y acá hay algo interesantísimo capaz que yo que soy psicóloga me interesa pero también le va a gustar mucho a Le Fanatic de Star Wars usaban el lado oscuro de la fuerza para convencerte ¿qué quiero decir? o sea para convencerte sabiendo lo que vos hacías lo que hacían no era decirte mirá que si votás a Donald Trump se viene lo bueno te decían si votás a Hillary pasa todo lo malo todo lo que vos odiás entonces suponiéndote no sé te hablo a vos amantes de las armas que vivís en Estados Unidos en vez de decirte con Donald Trump vas a poder seguir teniendo tus armas te decían si gana Hillary van a prohibir el uso de armas de fuego en Estados Unidos muchas veces con mentiras y a veces con verdades pero a lo que voy es que te apuntaban a tu odio para que desde ahí hagas lo contrario insisto chiques esto no es conspiranoia estos son datos datos que hasta admitieron estas mismas empresas por qué no creer en estos datos de todo esto que les vengo contando el único que tuvo que de alguna forma rendir cuenta fue Mark Zucker que lo llevaron a declarar al Senado de los Estados Unidos eso no sé lo usaron como chivo expiatorio no sé por qué ¿será que es un robot? como dicen entonces como no tiene sentimientos no se iba a sentir mal y por eso lo llevaron a él y no usaron a la gente de Google ni a la gente de Microsoft ¿qué opinan? ¿es un robot? comenten opinen you are collecting data on just about everybody you're following Facebook users even after they log off of that platform and application and you are collecting personal information on people who do not even have Facebook accounts isn't that right? Congresswoman I believe that's yes or no Congresswoman I'm not sure I don't think that that's what we're tracking you have already acknowledged that you are doing that for security purposes and commercial purposes when someone goes to a website and it has the Facebook like or share that data is being collected by Facebook correct? Congresswoman that's right that we that we understand in order to show which of your friends so for people that don't even have Facebook I don't think that the average American really understands that and here is where we wanted to because yes the struggle for the bijuja and the money and the green and the green is always and there is always and while money is power the knowledge and the knowledge also is power and I believe this is my hypothesis that that it weighs more than the only fight for the amount of users that what they are fighting here is who controls all these data that they can be used as they want and here there is a difference that is it is a difference between the capitalism and the comunity and the comunity that is that as we said the companies have representatives of the government sent to their directives the companies yankees no they are of one person and I think this is another hypothesis that the same government yankee realized that this was a double filo because as 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 in 2016 las big tech y cambridge analítica jugó a favor de donald trump que le asegura donald trump que no sea al revés ahora que de hecho dicen que esta empresa en la que estamos acá apuesta a joe biden joe biden perdón bueno que sustenta mi hipótesis no que llevaron al congreso de los estados unidos a declarar a todos los representantes de las gafan o sea una persona por cada empresa de estas cinco que venimos hablando el argumento en realidad era estamos tratando de evitar monopolios pero también se habló del temita de la información y que se hace con esa información de hecho otro argumento que podría apoyar nuestra hipótesis de que no es solo un conflicto por dinero que igual me parece bastante claro pero bueno otro dato que apoyaría esta hipótesis es que el conflicto con tiktok en estados unidos sigue esto es una noticia en desarrollo y lo que las últimas cosas que estuvieron pasando es que se está hablando de que sean empresas estadounidenses las que manejen tiktok en estados unidos y hay dos empresas que pican en punta y que parece que puede llegar a ser una salida intermedia de esto que se está ofreciendo esas dos empresas son oracle y walmart bueno el argumento que como dijimos usó el gobierno indio y el gobierno estadounidense para querer prohibir tiktok es roban nuestros datos y con ellos pueden hacer lo que quieren estamos de acuerdo o sea acá no venimos a decir que tiktok es bueno y facebook es malo son todas empresas que claramente chiques tienen todos nuestros datos cada vez que vamos cliqueando algo es como si vayamos caminando con nuestros dedos y van viendo por donde vamos estas libertades que el capitalismo nos da yo creo que si esas libertades nos llevan por un camino que al poder no nos gusta no van a tener problemas en coartar esas libertades y creo que con tiktok estamos viendo un ejemplo de eso Estados Unidos de alguna forma se chinesiza me refiero al hecho de que bueno desde occidente te dicen que en china no hay libertades porque no podes usar facebook y parece que a partir de noviembre no vamos a poder usar tiktok no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo porque se prohibió una red social pero fíjense como cuando uno usa sus libertades de una forma que al poder no le conviene empiezan a aparecer restricciones a esas libertades y hay otra cosa que quisiéramos aclarar estamos hablando de todo esto de las big tech y las big data y haciendo una visión crítica y con mucho glitter de todo esto desde adentro ¿no? y esto es un poco paradójico porque bueno estamos diciendo esto desde youtube lo vamos a compartir en instagram síganos en instagram que tenemos instagram lo vamos a compartir en twitter que también tenemos twitter es más les estoy pidiendo ahora que por favor se suscriban al canal den like y compartan y tiktok bueno tiktok no tenemos porque como se dieron cuenta tenemos más de 24 años pero bueno chiques o sea ¿qué vamos a hacer? si no estas maricas que nos vamos a ir a vivir una montaña y quedarnos solas no no da miren es un tema complejo y acá no tenemos soluciones o sea venimos a plantear incluso más preguntas pero sí queremos recomendar a alguien queremos recomendarles a una pensadora contemporánea al respecto que es la doctora en psicología social soyan yoshana suboff perdón no me termina de salir el nombre yoshana ahí está ella acuñó hace unos poquitos años en 2015 por ahí creo que sale el libro el término capitalismo de vigilancia para referirse a todo esto y me encanta porque ella también dice no quiero que me confundan con una conspiranoica entonces el libro este dice que tardó 7 años en escribirlo porque no paraba de juntar data y data y data de cómo nos van controlando vigilando y usando esos datos digo porque decir que saben muchas cosas de nosotros es una obviedad cualquiera acá estoy viendo a mis amigues están todos usando el celular listo ya saben todo lo que están haciendo ahora por ahí suena un poco conspiranoico decir que usan eso para que compres leche pasteurizada bueno pues sí mi cielo de hecho un ejemplo que ella da es el siguiente vamos a tomar dos empresas que lamentablemente no nos esponsorean pero si quieren esponsorearnos nos mandan un mail nike y adidas por ejemplo una persona compra nike compra nike compra nike compra nike y un día mira una propaganda de adidas y hace dos clics en la propaganda de adidas bueno el sistema está armado de forma tal que la empresa nike puede saber que un cliente hizo eso y no solo puede saber que hizo eso sino que está todo estadísticamente medido para decirle a nike cuando le tiene que mandar a ese cliente una oferta un envío gratis o lo que sea y en qué momento justo para que no compre adidas Jojana Zuboff habla de que este capitalismo de vigilancia nos maneja a través de un poder instrumentario así lo llama así lo llama ella y que actúa de forma subliminal es decir ya no nos vienen a buscar y nos llevan al gulag esta misma diferencia la vimos también en otro video entre 1984 de Orwell y un mundo feliz yo creo que este capitalismo de vigilancia es el mundo feliz de Huxley que vimos en el video de Homo Netflix que ya que está si quieren dejamos por acá o por acá o por ahí para que hagan clic y lo puedan ver también que se complementa mucho con lo que venimos diciendo hoy y otra cosa que señala Jojana Jojana ¿cómo es? Jojana creo que lo había dicho bien Jojana otra cosa que señala Jojana es que ahora los reclamos que se hacen ya no son tanto al Estado sino justamente a estas empresas ¿no? como por ejemplo no hagan fake news no digan cosas de mí que no me gustan en internet cancelen estas maricas de mierda que andan diciendo boludeces por YouTube y yo acá yo acá me voy a permitir no estar 100% de acuerdo con Jojana porque me parece que Jojana esto que dice tiene algo de cierto igual pero Jojana escribe desde Harvard en Estados Unidos y es posible que la sociedad yankee le haga más reclamos a estas empresas que al Estado yo creo que en Latinoamérica todavía se interpela mucho al Estado cuando se le hace pedidos por ejemplo derechos civiles derechos humanos redistribución de la riqueza etcétera 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 bueno ¿y para qué nos controlan estas empresas? depende quien ponga la plata ese es el tema como les decía chiques estas cosas que dijimos hasta acá no son conspiranoias chequenlas googleenlas y van a ver que son datos públicos ¿no? ni siquiera hay que rastrear tanto para que aparezca lo que pasa es que bueno se logra que estas cosas que deberían ser de conocimiento público no las prohíben lo que hacen es esconderlas bueno por ejemplo esto Rosa no te digo conspiranoia pero esto no está tan chequeado pero por ejemplo dicen que los algoritmos están preparados para que la gente que dice cosas en contra de estas mismas empresas no aparezcan nunca y que vos las busques y no te aparezcan entonces eso nos podría pasar a nosotras ¿no? ¿cómo hacer que no les pase? ¿cómo romper esos algoritmos chiques? compartan este video suscríbanse al canal pónganle like y cuéntenle a sus amigos y amigas besis ah no se 꽃 ¡no se apropo vamos llor wins vamos llor vamos llor Gracias.